Entrevista de Actualidad, Panamá Hoy. Que le había pedido dejar, pues, abandonar el lugar donde estaba trabajando, entre comillas, y que obviamente la persona trató o agredió a este funcionario municipal y el video se hizo viral en redes sociales. El municipio de Panamá actuó de manera inmediata y por eso tenemos el día de hoy que nos va a acompañar y hablando de este tema, el director encargado de seguridad municipal de la alcaldía de Panamá, Luis Huerta, y es que la alcaldía dio a conocer que va a atacar de raíz el problema de los bien cuidados. Buenos días, licenciado, gracias por acompañarnos en Radio Panamá para que nos dé a conocer de qué manera van ustedes a atacar a este problema. Buenos días. Primero, gracias por la entrevista. Nosotros en el municipio de Panamá hemos encontrado este problema desde hace tiempo y no es ahora que estamos reaccionando a lo que está sucediendo en los medios y en las redes. Infelizmente, el problema es tan inmenso que la labor que estamos haciendo casi no se nota. Y es que el municipio tiene recursos bastante limitados, principalmente en recursos humanos, para poder abordar esta tarea. Tenemos meses de estar por sectores eliminando el bien cuidado y la técnica es simple, convertirnos en una piedra en el zapato, porque al principio el conducirlos ante la autoridad competente generaba uno de dos desenlaces, o no pasaba nada, solo una llamada atención, o la multa que se le impone, simple y sencillamente no la paga. En la ley, las sanciones a este tipo de actividad es bastante, a mi opinión personal, muy precaria. Porque la mayoría de los infractores de la norma se presentan ante el juez como pobres personas, que no tienen recursos, que no tienen capacidades para enfrentar la vida, y que pues esta es una manera, y entre comillas grandísima digo, honrada de ganársela. Esa percepción también la tienen muchos ciudadanos, hay muchos ciudadanos que piensan que esta es una forma de limosna, una forma de pedir caridad. Entonces eso no coadyuva con el problema que es real. ¿Cuál es el problema real? El problema real es que las personas estas secuestran el espacio público, y lo secuestran de manera violenta. No hay ninguna entidad otorgando espacios públicos para bien cuidado. El espacio público en la calle tiene que ser obtenido por medios propios del crimen, o del oportunismo. ¿Cuáles son los espacios que son solamente oportunistas y que usan indigentes, aquellos espacios que no son rentables, que son ocasionales? Por ejemplo, el estacionamiento que queda al frente de una cafetería que tiene una concurrencia limitada, y hay un indigente cerca, él va a tratar de usar la oportunidad para pedir algún bien cuidado. Que realmente es una limosna, como se originó esto hace más de 30 años. Pero cuando el estacionamiento se ubica en un lugar que es rentable, o sea, que tiene alta demanda, ya eso no es un indigente el que lo controla. Lo controla un criminal, una persona que secuestra el espacio público y no le está pidiendo limosna. Él secuestró el espacio para alquilarlo. La manera, contestando su pregunta directamente, la única manera que hemos encontrado de comenzar a controlar este problema, es convertirnos en un obstáculo a la acción. Nosotros, hay gente que hemos llevado 10 veces al juez de paz, y como son 10 veces que lo llevo, él cada vez que va al mismo lugar a tratar de realizar su actividad bien cuidado, piense que hoy me llevarán o no me llevarán hasta que se cansa. Y eso está dando resultados lentos, pero seguros. Aquí hay que aumentar es la magnitud del esfuerzo. Y tenemos planeado aumentar esa magnitud con más unidades, y que se nos adhiera la Policía Nacional a esta misión. Usted manifestó que a su juicio, la multa que impone el juez de paz es muy baja, y por eso recae, aparte que no la pagan. ¿De cuánto estamos hablando? ¿Cuál es la suma de esa multa que colocan el juez de paz, en este caso, a estas personas que siguen incurriendo en este tema de este delito? La primera cosa es que el juez de paz es un ser humano igual que usted y que yo. Como seres humanos, nosotros tenemos un grado de empatía con las personas que están en calamidad. Entonces, primero hay que vencer la percepción del juez de que la persona que llevamos ante él no es un indigente, sino un delincuente. Esa es la primera, y eso vencerlo es difícil. La segunda cosa es que, convencido al juez, el juez va, la primera sanción que va a hacer es, no lo hagas más. O sea, cero de sanción. La segunda sanción son 50 dólares. Después de eso, escala al criterio del juez hasta por un monto de 250 valuas, que creo que es la multa máxima que pueden poner por esto. Y si él, después de haber recibido amonestación, una multa y llegar al máximo, todavía sigue, entonces el juez le puede seguir imponiendo más multas. Pero si no paga las multas, en teoría el juez puede ordenar su reclusión hasta creo que por 120 días. No, 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 no sé exactamente esto último que le acabo de decir. Pero lo que pasa en la práctica es que para poder darle seguimiento a esto que acabo de describir, o sea, comenzar de la amonestación hasta que termina preso, yo lo tendría que llevar al mismo juez todo el tiempo. Y eso en la práctica no ocurre. Ha ocurrido, ha ocurrido, porque hay algunos individuos que insisten en hacerlo en la misma esquina, pero el tipo tiene nada más que cambiarse de esquina y ya el proceso se cae. Es que a ese punto iba, licenciado, porque este es un tema no solamente del municipio de Panamá, sino a nivel nacional, que ustedes dicen que estas personas se apropian de los lugares y no dejan estacionar a menos que se les pague por este espacio público. Entonces, sabemos también que en la antigua administración trataron de combatir este tema. Ustedes han continuado con este proyecto, pero hasta el momento no se ha logrado. Ustedes sienten que necesitan apoyo de algún otro ministerio, de alguna otra institución para poder lograr definitivamente terminar con el tema de los bien cuidados. El tema de los bien cuidados lo abordaron en la administración pasada, me imagino con la buena fe de querer resolverlo. Lo que sí ocurrió es que cuando esta administración llegó a la alcaldía se encontró con el problema en cero. El avance que pudo haber tenido la administración anterior no llegó a donde ellos querían, producto de que, en mi opinión, el abordaje era solamente hacia el concepto del bien cuidado como una persona indigente. En ese aspecto, la labor requiere de Mides, requiere del gobierno central, recuerdo de programas de resocialización, es decir, programas de desarrollo de habilidades, porque muchas de estas personas no tienen habilidades. Pero vuelvo y repito, ese es el problema de la indigencia convertida oportuna o con oportunismo en bien cuidado. Ese problema no es el problema que está agobiando la ciudadanía en los lugares en donde realmente faltan los estacionamientos. En estos lugares son delincuentes, entonces el abordaje de este problema de los que son delincuentes y que toman reacciones violentas como la de este caballero no es el mismo. Un bien cuidado de esto genera en ingresos dos o tres veces lo que se gana en salario mínimo. La pregunta es, ¿alguien que está en esta situación va a dejar de echarse mil dólares al mes como mínimo que se puede echar un bien cuidado? Y uno profesional, estamos hablando de lugares donde se hacen, cálcula usted un lugar donde usted tiene una calle que tiene 20 estacionamientos y usted lo alquila todo el día durante horas de trámite, por poner un ejemplo, ahí al lado de la Procuraduría había una señora que hacía esto. Nosotros calculamos así a vuelo de pájaro un monto de 200, 300 dólares al día, multiplique eso por 20 días al mes. ¿Usted cree que a esa señora yo le puedo decirle a esa señora, señora venga acá que yo le voy a dar un trabajo en la alcaldía que le voy a pagar 800 dólares al mes? ¿Usted cree que eso resuelve? No, si usted tiene un programa de ese tipo, eso no lo va a resolver, porque no solamente está la señora, está el hijo, la tía, el hermano, el cuñado, son como 6 o 7 personas que viven de eso y reciben este dinero porque la comunidad está asustada e inclusive hay gente que cree que tienen derecho a hacerlo porque ellos controlan el área. Nos hemos, ¿cómo que se llama? Aclimatado a esa situación y ya hay gente que inclusive lo ve como una forma de trabajar. A mí una vez me pusieron una denuncia hace hace año y medio porque no dejaba trabajar a un bien cuidado en la esquina que quería hacerlo con el argumento que el caballero era minusválido y que yo estaba tentando contra su derecho. Fue donde una persona, que no voy a ponerme aquí ahora a vilipendiar a nadie, pero fue una persona que tiene un poder específico en el sistema jurídico panameño y esta persona acogió esta solicitud de este bien cuidado y yo tuve que dar descargos y explicaciones porque no le permitía ser bien cuidado. O sea, hemos llegado al punto absurdo en donde hay gente que defiende a estas personas por razones que no me explico. Yo puedo defender a las personas porque son personas indigentes, porque tienen un problema, a ver cómo los ayudo. Pero esta no es la situación de estos caballeros que están haciendo grandes sumas de dinero. Bueno, grandes sumas no. Para ellos son grandes sumas de dinero porque están en una situación económica difícil. Pero eso no justifica que yo me dé entre gente para conseguir ese dinero. Eso es un problema que realmente tenemos que acabar. Usted ha mencionado también que muchas personas lo hacen porque dicen que no es ilegal. ¿Ha pensado el municipio de Panamá en trabajar en algún proyecto de ley, alguna reglamentación para prohibirlo? Bueno, sí es ilegal. Sí es ilegal. La actividad de bien cuidado está tipificada en un artículo de un acuerdo municipal que precisamente sacó la administración anterior, que es el acuerdo 14 del 2017 sobre la actividad de bien cuidado que lo prohíbe específicamente. No obstante, la labor de bien cuidado requiere de otras violaciones a la ley y a la norma. La primera violación es el acaparamiento del espacio público. O sea, usted no se puede ubicar en una esquina de espacio público y restringirla al paso o al uso de los particulares porque usted está contraviniendo un derecho que tienen las personas de circular en el espacio público sin ningún tipo de inconveniente. Esa es la primera violación que hay, la de acaparar al espacio público. El que pone unos cornes y se para un espacio en la calle para controlarlo a él, eso es ilegal. Después de eso, y esta es una interpretación mía, si usted lee el artículo 151 del Código Penal, que lo voy a leer solo para la cultura, artículo 151, quien mediante violencia, intimidación o amenaza grave para procurarse o procurar a un tercero un lucro indebido o cualquier otro beneficio obligue a otra persona a tomar una disposición patrimonial a proporcionar información o a tolerar, hacer o omitir alguna cosa que le perjudique o perjudique a un tercero, será sancionado con prisión de 5 a 10 años. Yo creo que más claro no puede estar. O sea, el artículo define la situación en la cual la conducta es ilegal. El problema cuál es, o por lo menos lo que nosotros hemos apreciado cuando hemos conversado con algún abogado, el problema es que el monto de esa extorsión es muy pequeño. Pero aquí es como el que le roba al banco un centavo a cada cuentaviente. Hace millones de dólares. Aquí es lo mismo. Aquí es un monto pequeño en cada transacción que justificadamente después hace una cantidad importante. El problema este de la cantidad de dinero que hacen es realmente lo que va a impedir que esto deje de manejarse de manera social y hay que manejarlo de otra manera. Muchísimas gracias al licenciado Luis Huerta, directora encargada de seguridad municipal de la alcaldía de Panamá por darnos este panorama sobre la situación de los bien cuidados en nuestro país. Es ilegal, pero bueno, continúa esta práctica y lo han intentado varios municipios de erradicar, pero no se ha podido. Gracias. Gracias, señor Huerta. Gracias. Buenos días. Hay información de última hora, para eso trasladamos nuestra señal hasta Colón con Rolando Espinosa. Adelante, Rolando. Gracias, compañeros. Buenos días. Acá en la provincia de Colón se registra un homicidio esta mañana. Hace poco el Ministerio Público llegó al lugar y se mantiene investigando junto con las autoridades policiales. Se escucharon más de cinco detonaciones en horas de la madrugada y posteriormente los vecinos a eso de las cuatro confirmaron que había una persona que había sido herida de acuerdo a las autoridades. En este momento se pudo confirmar posteriormente que había muerto producto de las heridas sufridas con arma de fuego. Hasta ahora podemos manifestarles a ustedes que de acuerdo a las autoridades la estadística por temas de homicidio asciende ya en el mes de diciembre a cuatro en lo que va de este mes y los meses de mayor violencia fueron en este caso julio y el mes de agosto con un total aproximado de catorce muertos por mes en cada uno. Lo demás ha bajado por debajo del siete víctimas de acuerdo al informe general. Por ahora la estadística de acuerdo al caso de homicidio o los casos de homicidio está por debajo del año dos mil veintiuno. Así que se registra este nuevo hecho de sangre que llena del hito y dolor a un hogar colónense. Adelante, compañeros. Gracias, Rolando, por el reporte de Último Minuto. Esto lamentable entonces lo que está ocurriendo en cuanto a la violencia en Colombia. Son las ocho y diecinueve. Ocho y diecinueve. Entrevista de actualidad, Panamá Hoy. Bueno, vamos a entrar en materia ahora de inmobiliario. ¡Gracias!